...Mascherano sacando la pelota desde el círculo central, poniéndola a la derecha para Lucho González, acompaña Gallardo, va la pelota para Gallardo, Gallardo para Lucho, Lucho se la quiere llevar, traba contra Díaz, gana Díaz por ahora. Gran mano de Cabenagui para recuperar la pelota, poniendo la pelota para Zambuesa, Zambuesa al arco... ¡Gooooooos! 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 Del River, la Chivas Zambuesa, el gallo Zambuesa le dio de zurda, sacó un rebate cruzado por debajo, inatajable contra el parante izquierdo del arquero Breiner Castillo, la Chivas Zambuesa la movió bien River, la recuperó notablemente para River Cabenagui, dándole una mano al River en una pelota que parecía perdida apareció abierto por izquierda Zambuesa le gustó el arco, vio el resquicio sacó un latigazo de Zurda y marcó el primer grito de gol de River de la noche de la Copa Libertadores de América frente al Deportivo Cali la chiva Zambuesa para abrirlo al Cali el carrilero de River para marcar el primer gol con ese remate seco imparable de Zurda abajo gana River ante un durísimo rival colazo de Zambuesa de Zurda la chiva al de Zapala, el de Neuquén el pibe de los inferiores para marcar el primer grito de gol para River gana River también en la Copa Libertadores de América River 1 Deportivo Cali cero y van 18 minutos del primer tiempo en el 1070 aquí en Colombia pierde River 1 a cero en el global el partido está empatado, 20 minutos van lindo momento para poner la igualdad aquí en Colombia Cabenagui y Gallardo busca el resquicio entre la barrera Fernando Cabenagui el goleador millonario tomando carrera también Gallardo Gallardo y Cabenagui para trabajar con ese buen tiro libre que tiene River está lejos del palo izquierdo el arquero Brainer Castillo le va a pegar Gallardo puede ser Cabenagui el árbitro trabajando insistentemente con la barrera los hombres de River filtrados a la barrera colombiana el turco Zaini Maxi López ahí tiro libre de gol para River ojalá pueda aprovecharla a esta situación River en un partido que será complicado con el gol que marcó el equipo del Deportivo Cali le pega Gallardo al arco gol 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 de River el conductor apareció Marcelo Gallardo en una parada muy brava el muñeco se paró contra la pelota todos pensaban en el ángulo superior izquierdo del arquero Brainer Castillo pero la sapienza del jugador de River la inteligencia del muñeco conductor la capacidad de Gallardo hizo que la pelota superara la línea de la barrera y cayera mortita abajo contra el palo derecho a los 21 minutos del primer tiempo en el mejor de los momentos para River para que pusiera la igualdad en el partido aprovechó el tiro libre el muñeco Gallardo empató River en Colombia, lo hizo el gran conductor el muñeco Gallardo y van 21 minutos del primer tiempo River 1, Deportivo Cali 1 por el nuevo el Coco a Meli, levanta la puerta contra el área la pone para Maxi López, domina Maxi, escapó se le lleva contra la derecha, vengan a Rivas juega la puerta por Maxi López, está en el área, coloca centro por bajo Cabenegui, ¡Gol! 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 ¡Gol de River, Fernando primero! Fernando Cabenegui, Fernando primero, rey del gol en una muy buena jugada de River apareció todo contra la derecha apareció primero el rompehuesos Maxi López, aguantando la trota contra su marcador se la dejó para Mascherano se metió en el área Javier Mascherano colocó centro por bajo y apareció el tremendo goleador argentino el mejor de todos Fernando Cabenegui, el torito de Obrien Fernando primero, rey del gol en el área chica, todo el foto de Cabenegui para marcar el segundo grito por el River da vuelta al partido River en Colombia lo hizo Cabenegui 31 minutos van del primer tiempo gana River en Cali ¡Gol de Cabenegui! el segundo para el equipo del negro la estrada, lo hizo el mejor de todos el gran goleador del fútbol argentino que venía jugando un partido bárbaro y que además aporta su gol Cabenegui para River River 2, Deportivo Cali 1 con la pelota anda Lucho Lucho González porque ahorra el terreno del Deportivo Cali hoy a falta de Asprilla le tira el muñeco Gallardo levanta la pelota para Maxi López va Maxi, de arriba, de arriba le gana Conde izquierda la pelota para Cabenegui su jueguito con la cabeza se la lleva Cabenegui para Maxi López le tocó para Cabenegui ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Solo River! En Colombia Fernando Cabenegui el increíble goleador argentino con un remate cruzado por bajo que le suela a base del palo derecho de Castillo y lo metió River riquida el partido en Colombia enorme jugada del rompehuesos de Maxi López con el taco tiró la pared con Fernando Cabenegui y el enorme goleador argentino se metió en el área vio que el arquero estaba mal parado sacó el remate de rastrón contra el palo derecho para marcar un auténtico golazo gana River con autoridad gana River con personalidad gana River con fútbol gana River el River con este golazo entre Maxi López y Cabenegui en la definición final para marcar el 3 a 1 para ponerse 4 a 1 en el global y me parece que el destino del fútbol empieza a escribir cosas que le van a terminar conviniendo a River en el final de esta carrera me parece que el destino del fútbol quiere que River se tome la gran revancha contra Boca el destino del fútbol empieza a jugar su papel gran victoria de River en Colombia Cabenegui por el Portolux le va a pegar Tresor Moreno tiro libre por el Deportivo Cali gana River 3 a 1 4 a 1 en el global va arriba hacia el arco quedó en la barrera un rebote un remate alto el remate final de Barbacoa Castillo se fastidian los hinchas caleños será gran victoria de River será gran clasificación de River será una cristalina clasificación de River rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores de América superándolo desde las tapadas de Lux ampliamente en el trámite del partido al Cali cuando el partido estaba caliente cuando en Cali estaba caliente la cosa apareció el fútbol de River la autoridad del equipo el compromiso de River para quedarse con esta victoria indiscutida que lo pone en las semifinales de la Copa Libertadores de América va a ganar River va a ganar River en el Pascual Guerrero de Colombia va a ganar River va a quedar fillada la clasificación de River para las semifinales de la Copa Libertadores de América va a ganar el equipo del Negro Estrada en Colombia será victoria millonaria está para cosas mayores River créame está para cosas importantes River créame tiempo cumplido está ganando River ya ganó River ya es un nuevo semifinalista para la Copa Libertadores de América ya lo esperamos a Boca ya le queremos ganar a Boca también por la Copa Libertadores de América River lo quiere a Boca River lo quiere a Boca créame le quiere ganar a Boca lo quiere sacar de la Copa porque River está en semifinales ha ganado River 3 a 1 está en semifinales de la Copa Libertadores de América River con una enorme victoria del equipo del Negro Estrada Pipo Vos Pipo Vos